Suave nena, suave suave sigo nena Suave nena, suave suave sigo nena Eres tu voz, se mira, moviendo la cintura con un dicente y tiras Y si las tiras, el universo te inspira a que te escribas De todos los besos de la machica de repente Me trajo a ver su cuerpo de la mente La que toque la presión se me sube Cuando vengo a ver, me puede ser las nubes Pensando en esa vida, al fin de fondo canto se mueve como una diosa Debes bailar como una cancosa, como un añaco Por eso yo te vine a decir Que en esta canción casi te invito a salir No te digas que así, te echa machito a bailar contigo Suavecito Suave nena, suave suavecito nena 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.